Ya que el tiempo lo logró llevar su recuerdo por reglas ternuras que guardan esqueritas sus cartas madresitas que en tantas ternuras de llanto desteñir Ella sí que me olvidó y hoy frente a su puerta la oigo contenta escucho su risa y veo que a otro le dice la misma mentira que a mí Alma que en pena vas a rango acércate a su puerta suplícale llorando Oye perdona si te pido me entrugo del olvido que alegre te has de ser vos me enseñaste a querer y he sabido de haberlo aprendido de amores que matan y yo que voy aprendiendo hasta odiarte es tan solo olvidarte no puedo aprender Esa voz que vuelvo a oír un día fue mía y oí de esa pena el eco que alumbra mi pobre alma empera que cae moribunda al pie de su balcón Esa voz que malde así hoy oigo que a otro promete la gloria y cierro los ojos y es una limona de amor que recojo con mi corazón Alma que en pena vas a rango acércate a su puerta suplícale llorando Oye perdona si te pido me entrugo del olvido que alegre te has de ser Vos me enseñaste a querer y he sabido de haberlo aprendido de amores que matan y yo que voy aprendiendo hasta odiarte es tan solo olvidarte no puedo aprender